Diciembre, época de reunión familiar, de regalos, alegrías para muchos, pero no para Teresita González Saucedo y su esposo Jesús Alonso Acosta, quien es discapacitado. Una familia compuesta por tres hijos, a quien a uno de ellos, Rubén Rosario, de ocho años, le diagnosticaron cáncer en el páncreas e hígado, etapa dos. Yo lo llevo a Hermosillo, a quimioterapia, es muy doloroso, porque yo no tengo que a familia que me apoye, ahorita es muy doloroso, eso es lo que estoy haciendo con mi hijo. ¿A qué lo llevas a Hermosillo? A quimioterapia, le llevo, por ella le ponemos sangre, le ponemos paqueta, le ponemos de todo. Yo creo en Dios, que sí me lo va a curar con todo el favor de Dios. El inesperado diagnóstico apenas lo recibió hace un mes, tiempo en que al menor le han brindado varias quimioterapias en el Hospital de Oncología de Hermosillo, donde al ir, duerme en un albergue. Pero ante la precariedad de su situación económica, es que hoy busca la ayuda de la población para poder trasladarse el próximo 28 de diciembre a la capital del estado, para que su hijo reciba el tratamiento. Una esperanza de vida, que lo pueda salvar. Ahorita se le está cayendo el pelo a mi niño, y me dice, mamá, se me cae el pelo. Sí, mi amor, se te va a caer, te va a salir nuevo. Yo le doy más alegría, más amor. ¿A lo largo de cuánto cuesta el pasaje? Al valor de 200 pesos. Pero serían dos pasajes, ¿no? Sí, y de vuelta. Como mil pesos no ahorraría. Si usted puede apoyarla con el recurso económico para poder trasladarse a Hermosillo o con alimento, puede hacerlo en la dirección calle Pablo González, entre Bordo Prieto y Cipre, en la colonia Villa Guadalupe, o bien comunicarse al celular 6441-4366-77. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.